hola que tal bienvenidos al canal hoy aquí les traigo un unboxing un poco especial esta es una edición de Lord of the Ring de Two Towers de UHD Club que bueno esta edición yo normalmente las mantengo cerradas pero éste la tuvieron que abrir para poderme la enviar por un problemita con aduana aquí en México que bueno ahorita les voy a mostrar aquí tenemos cómo viene esta es la edición como nos la mandan siempre vienen en una cajita así ahorita se las muestro bueno aquí como ven esta es una etiqueta que tenía que yo se la puse aquí esta es la caja protectora de esta edición y quitamos su tapa aquí ya tenemos la edición ahorita la vamos a ir sacando para que la puedan ver es un poco pesada la verdad bueno aquí la tenemos nos la mandan también con un una funda aquí este protectora pero ahorita van a ver la belleza que es como les digo esas las mantengo cerradas pero ésta decidí ahora sí que que me la enviarán abierta por un problemilla que les comenté ahorita lo van a ver bueno pues esta edición es de madera viene con un tipo poliéster o epóxico como ven es muy brilloso esta parte se abre de aquí y nos queda aquí el contenido pueden ver ahí está la única de las de la trilogía que si mantendré cerrada va a ser la 1 ven está imantado para que se cierre bien lo vamos a dejar de este lado mientras vamos a checar acá el contenido este es el empaque que contiene y bueno ahorita vamos a sacar todo lo que tiene adentro lo primero que tenemos aquí pues ven es como un tipo de slipcover para todo el contenido son estas tres cosas que ven aquí este es un bucle que contiene imágenes y información pueden ver es de muy buena calidad la verdad bueno aquí pueden checar este que tiene un poco de relieve esto todo esto de aquí se siente un poquito con relieve no es mucho pero si es algo ahora tenemos estas dos partes de aquí la primera que les voy a mostrar es donde contiene la película como ven ahí es tiene un digamos un pequeño relieve que es como entre brilloso y textura todo lo que está aquí el título el anillo tenemos la espina la parte trasera aquí puede notar que también se siente el mismo relieve con textura ahorita vamos a abrirlo para que vean cómo vienen estas estos 4k aquí lo tenemos la versión extendida y la versión extendida disco 2 y bueno acá es lo que les comentaba el por cual me llegó abierto venía con una espada de colección solamente que aquí la aduana no permite que ese tipo de objetos entre y los los confisca porque los los ve como un tipo de arma blanca entonces tuvieron que abrirlo para que esta edición pudiera llegar ahorita les voy a mostrar esto esta es la como que la carta numerada de los números sólo se hicieron 300 es de metal como ven aquí este a ver si escucha sí aquí aparte también vienen varias cosas que ahorita se las voy a mostrar este estuche es así aquí lo primero que nos da ahorita se los muestro es un pequeño póster de las dos torres que como ven aquí solamente se ve la de Sauron sería un póster aquí tenemos otro póster qué bueno aquí pueden checar el otro póster que nos llegan son unas tarjetas postcards ahí pueden checar son de muy buena calidad la verdad ahí para que se note un poquito más la calidad y bueno pues aquí estaría ya ahora sí esta edición como la ven la verdad me gusta mucho estas ediciones como les comento es madera con poliéster son muy grandes mucho más grandes que una película normal ahorita les muestro vamos a compararla con la de los juegos del hambre que ven ahí le cabe la película ahí pueden ver el tamaño que tiene y pues bueno entonces después subiré el unboxing de la tercera parte les comento la 1 contiene un anillo esa sí me llegó cerrada no había problema la tercera también tenía otra espada que fue el mismo problema con la aduana y bueno pues espero que les haya gustado este vídeo déjenme un like suscríbanse y hasta el próximo vídeo chau 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 chau